Soy Alicia, soy la Secretaria de Comunicación de la Ejecutiva Socialista y queremos comentar que Zafra, como bien dijo en su última rueda de prensa nuestro compañero José Graz, concejal socialista, sale más en los medios de comunicación por lo que pierde que por lo que gana. En este mes de agosto ha salido la resolución de las ciudades que contarán de talleres de empleo durante el próximo año y Zafra no está entre ellas. Es curioso ver que ciudades como Llevena, Los Santos de Maimona, Villafranca de los Barros, Arno y Tralejo, todas estas ciudades contarán con talleres de empleo y sin embargo Zafra no. ¿Qué supone esta noticia para Zafra, para sus ciudadanos y para sus ciudadanos? Pues supone que durante un año 20 personas van a estar sin poder formarse y sin poder cobrar un sueldo a final de mes. Veinte personas que no van a poder platicar una formación en un taller de empleo y que no van a conseguir que al final de mes tengamos un sueldo en los tiempos de crisis en los que estamos. Esto no es capaz de dar un puño en la mesa y decir que Zafra no puede quedarse sin un taller de empleo o porque tiene muy poco peso político con sus compañeros del Partido Popular y la economía. En definitiva, sea por lo que sea, Zafra, sus ciudadanos y sus ciudadanas se han quedado sin la posibilidad de formarse, de aprender trabajando y sin la posibilidad, como ya he dicho antes, de cobrar un sueldo a sueldo. También tenemos que comentar que es significativo que, tal y como está el comercio, que tienen pocas ventas, que estamos en una época que la gente no consume tanto. Este año, durante el verano, no se ha puesto en marcha lo que es el microclima. El microclima ayuda a que la gente venga Zafra, que pasan una tarda agradable y no te van a soportar 40 o 45 horas. Ha sido una inversión muy grande en el centro comercial abierto para que se utilice. ¿Por qué no se utiliza el microclima? ¿Cómo es posible que no se dinamice el comercio de Zafra? Nos hemos quedado sin tener empleo, no se dinamiza el comercio local y, además, nos preocupa el trato que se le da a los concejales y concejales socialistas desde el Ayuntamiento, desde el equipo que gobierna. Los concejales y concejales socialistas han sido elegidos libremente por ciudadanos y ciudadanas de Zafra, personas que le han llevado su confianza para que lo representen en el Ayuntamiento, pero son incorporados por el grupo gobernante. Nuestros concejales y nuestras concejales se tienen que enterar de las actividades, de la propuesta, de toda la información de Ayuntamiento por las redes sociales, se tienen que enterar por carteles, se tienen que enterar por los periódicos. Por ejemplo, las concejales y las concejales se han enterado de que no la vaso baja de porfino por el periódico. Se han enterado del último concierto que se ha celebrado el sábado pasado por las redes sociales, por los carteles. Y se han enterado que solo hay dos días de híbrida, pues también por lo mismo, por los periódicos y por los medios de comunicación. No es normal que se esté trabajando en un Ayuntamiento porque son representantes de ciudadanos y ciudadanas de Zafra y no se les da información. Así no hay forma de trabajar. Así no se pueden hacer propuestas. Así nunca trabajaremos por el bien de Zafra. Consideramos que desde el Ayuntamiento, desde lo que es la Procuración Municipal del PP, no se está gestionando la forma de trabajar. No se está siendo transparente a la hora de transmitir información. Ahora le paso a un compañero Pedro, Pedro Carretero, que lleva la Secretaría de Información y Empleo. En primer lugar, buenos días y gracias por venir a esta hora de prensa. Yo voy a decidir en lo que ha comentado mi compañera Alicia, porque es nuestra obligación como Secretario de Empleo e Información recalcar los datos que son muy preocupantes a esta estructura de la ANI y de la legislación. Lo más preocupante de todo ha sido la caída del empleo en el último año de gobierno del PP en Zafra a nivel local, autonómico y nacional. En junio de 2011 había 1.880 empleados en Zafra y en julio de 2012 había 2.297 empleados, trabajadores sin empleo, sin empleo en nuestra localidad. El dado culpado, la señora alcaldesa, alemán de su compañera de partido a nivel autonómico y estatal, prometió en su programa electoral que su prioridad iba a ser la creación de empleo. Un dato significativo de que están incumpliendo otra más que sus progresas electorales es que en el mes de julio, que es el mes que mayor número de contrataciones hay estadísticamente comprobado, hubo 30 desempleados más con respecto a julio de 2011. Es decir, que no se creó el empleo, sino que se siguió destruyendo. La no creación de empleo o la destrucción de empleo. La destrucción de empleo ha empezado por destruir los empleos que han llegado en el ayuntamiento. Es decir, tenemos 200 desempleados menos en el ayuntamiento. Hace unos días se ha dado una comunicación, una nota de prensa donde se indica desde la Concejalía de Industria y Empleo que hay una bolsa de empleo de mil personas. ¿De qué nos sirve una bolsa de empleo de mil personas si no se está creando empleo desde el ayuntamiento? Nos preocupa no solo la destrucción de empleo, sino también la destrucción del tejido empresarial. Se está yendo a mí, que fue el tejido empresarial facerense, empezando por el descuido que hay en el polígono. Están cerrando muchísimas empresas y no se incentiva la creación o el establecimiento de nuevas empresas, como nosotros entendemos que debería ser. Un dato, por ejemplo, de Extremadura, por ejemplo, es que desde el 2011 al 2012 ha disminuido la creación de empresas en un 26%, mientras que en el resto de España ha crecido en un 6%. Sociedades mercantiles, estamos hablando. No solo nos cuidamos las empresas que tenemos establecidas aquí, sino que tampoco proporcionamos una formación a todos aquellos desempleados que lo están necesitando en este momento por el cambio, sobre todo, en los sectores productivos. Como decían en nuestra compañía, no tenemos peso en la comunidad para conseguir, el PP de Zafra, perdón, no tiene peso en nuestra comunidad, para conseguir el establecimiento de un taller de empleo. En poblaciones cercanas de menos peso, o menor entidad, o menor población incluso, sí han conseguido ese taller de empleo, mientras que el Ayuntamiento de Zafra, o el Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Zafra, no lo ha conseguido. Por tanto, se pierden actividades formativas necesarias no solo para tener un sueldo a final de mes, como comentaba Alicia, sino para el reciclaje y la formación de esos desempleados de sectores productivos que han sido más castigados por la cultura crisis que tenemos. El PP de Zafra no propone medidas alternativas tampoco a la desaparición de este taller de empleo, o para la no creación de este taller de empleo. Nosotros sí la hemos propuesto, pero de momento no se han tenido en cuenta. Con respecto a lo que nos atalle como Secretario de Empleo, con el microclima de la calle Sevilla, el microclima se hizo una inversión muy grande de 665.000 euros, se hizo para dinamizar y potenciar el centro comercial de la calle Sevilla, y solo con 4.000 euros se hubiera podido poner en marcha, se hubiera sufragado el gasto de ese microclima para los meses de julio y agosto, que son los de mayor calor. Solo tenemos que ver que durante julio y agosto, en las horas que el sol ha calentado lo máximo con temperatura de 40 o 35 grados, la calle Sevilla estaba desierta, por lo cual tampoco estamos potenciando el sector terciario, tampoco estamos potenciando el sector terciario. Es decir, se está dedicando a hundir más aún el sector terciario y el sector de servicios, que siempre ha sido una gran fuente de ingresos para una ciudad como Zafra. Hemos presentado una iniciativa donde el Grupo Socialista ha encontrado diferencias para dinamizar todos estos sectores, el comercio, la industria local, pero ninguna tiene ninguna respuesta. Por lo tanto, el Partido Socialista de Zafra le exige al PP que haga una gestión responsable de los recursos de los que dispone y promueva, por fin y de verdad, un pacto local por el empleo y la formación, que dinamice la contratación y la formación de trabajadores y trabajadoras afrensas. Muchas gracias. 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 Gracias.